bienvenidos queridos hermanos y hermanas a este momento de escucha de la palabra del señor en este día miércoles de la decimocuarta semana de este tiempo ordinario el evangelio de hoy está tomado el evangelio de mateo capítulo 10 versículos del 1 al 7 inicia esta sección del discurso apostólico es el señor que habla a los apóstoles entonces es una palabra para la iglesia es una palabra para todos nosotros bien les quiero invitar no se olviden de dejarnos un like de suscribirse a nuestro canal y de activar la campanita también para notificaciones esto es muy importante lo digo todos los días y lo repito porque porque a través de esto podemos llegar a más personas lo digo al inicio lo digo al final para que no se olviden bien entonces pidamos al señor que nos regale este espíritu el espíritu de la misión hoy día hablaremos sobre la misión de los 12 estamos siguiendo el evangelio de mateo es verdad que esta palabra la hemos escuchado no sé cuántos domingos atrás pero siempre es una palabra nueva una palabra que nos ayuda a una palabra que nos llama a conversión pidamos el santo espíritu de dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén proclamación del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús llamó a sus doce discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y toda dolencia los nombres de los doce apóstoles son estos primero simón llamado pedro y su hermano andrés santiago el de cebedeo y su hermano juan felipe y bartolomé tomás y mateo el publicano santiago el de alfeo y tadeo simón el cananeo y judas el iscariote el que le entregó jesús envió a estos doce después de darles las siguientes instrucciones no toméis las rutas de los paganos ni entréis en poblados de samaritanos dirigidos más bien a las ovejas perdidas de la casa de israel id y proclamad que el reino de los cielos está cerca palabra del señor bien queridos hermanos sabemos que existe una distinción no entre gente en el evangelio la gente discípulos y apóstoles hoy el señor envía estos discípulos los transforma en apóstoles este es el sentido de la palabra apóstol enviado entonces vemos como el señor establece estos doce siempre pensando una nueva alianza no está renovando esta alianza que hace el señor que hizo el señor dios con israel al establecer las doce tribus de israel este será mi pueblo y entonces jesucristo está haciendo lo mismo está renovando esta alianza está eligiendo estos doce para que lleven esta palabra que es él que es su persona y es por eso que les da su mismo poder el poder sobre los espíritus inmundos y para curar enfermedad y toda dolencia este enfermedad y dolencia aparecen varias veces en el evangelio de mateo de hecho el evangelio de ayer también hablaba de las enfermedades y las dolencias usa dos verbos distintos el evangelio para las dolencias usa malaquía que es verdad es estar enfermo pero es en el fondo el no poder estar en pie sabemos que estar enfermo significa estar en el lecho del lecho de enfermo estar allí no poder levantarse de hecho cristo cada vez que sana a uno le invita a levantarse de la adoración porque se postran por tierra todos los que están enfermos se postran por tierra lo adoran al señor y el señor les invita a través de su fe por su fe les invita a la salvación tu fe te ha salvado dirá muchos de los que él ha curado de los que él ha sanado de los que él ha puesto en pie de los que él ha levantado y eso es lo que quiere hacer con nosotros nos quiere resucitar bien esto este es el poder que le da cristo a la iglesia esto es lo que le da cristo a la iglesia a través de los sacramentos y entonces para que todo esto sea sanado definitivamente todas estas enfermedades espirituales todas estas dolencias que muchas veces son la consecuencia de nuestros propios pecados pues cristo viene a sanarnos de todo esto y para eso ha dado el poder a la iglesia y luego está el elenco de los apóstoles es interesante no porque el evangelio nombra uno por uno y al mismo tiempo los nombra de dos en dos pedro con su hermano andrés santiago con su hermano juan esto es para subrayar la fraternidad el principio de la fraternidad que es este donde cristo se hará presente donde dos estén en mi nombre allí estaré yo con ellos y es por eso que el elenco de los apóstoles la lista de los apóstoles está de dos en dos de dos en dos luego si nos detenemos a ver quiénes son estos apóstoles pues de verdad verdaderamente nos tendríamos que escandalizar porque tenemos que ver el contexto además tenemos que ver a quién elige el señor para esta misión de ya no ser pasivos no entes pasivos aquellos que recepcionan las enseñanzas del señor sino que ahora ellos van a entregar van a anunciar sin duda que no eran no eran doctos no eran hombres preparados podemos saber aquí a simón pedro que era un arrebatado un prepotente un así un airoso quien más pues en el elenco están varios no mateo un ladrón un traidor uno que engañaba a su pueblo cobrando las los impuestos para dárselo a los romanos y muchas veces a través de la violencia fíjense tomás el llamado incrédulo gente que nosotros nos debería consolar nos debería consolar esta lista nos debería consolar tremendamente porque esta es la compasión que jesús ha tenido con cada uno de ellos y los elige a ellos para que se manifieste el poder de dios no para que ellos se muestren a ellos mismos esto es una tentación para todos los cristianos dejar de lado a cristo y aparecer nosotros y por eso que este este elenco de personas nos debe consolar a mí me consuela tremendamente piensen solamente al final de este elenco simón el cananeo un guerrillero un guerrillero y judas iscariote un mentiroso un sicario que formaba parte de los celotas extremista etcétera un fanático y que además no traiciona dónde estamos nosotros porque nos avergonzamos porque ponemos siempre ese muro de no sentirnos dignos de llevar a cristo de anunciar a cristo con nuestra vida es que nosotros somos limitados y puedes poner un montón de peros pero es que aquí lo más importante es lo que se anuncia nosotros como dirá san pablo llevamos este tesoro en vasos de barro pidamosle al señor entonces que nos regale esta gracia de pasar de una situación ambigua de una situación de pecado una situación de sentirnos verdaderamente indignos como todos los apóstoles a sentirnos amados por él en la elección está el amor en él nos ha llamado él nos ha elegido a través del bautismo somos llamados todos anunciar esta buena noticia aquí en primer lugar el señor manda a las ovejas perdidas de israel anunciar esto a las ovejas perdidas de israel porque así inicia la misión de cristo luego en un segundo momento lo sabemos será también el anuncio para toda la humanidad también para los paganos pero este primer envío les invita al señor ir y proclamar que el reino de los cielos está cerca es un imperativo ir y proclamar no sólo con palabras sino con vuestra vida con vuestra vida esa vida de la cual tú te avergüenzas pues si esa vida como a cada uno de los que curas del señor les invita a tomar su cruz a tomar su camilla a tomar su historia y con eso con esa historia iluminada por la palabra del señor por esa historia que muchas veces ha estado el señor para sanarnos para levantarnos con esa historia anunciar que el reino de dios está cerca y porque está cerca porque lo hemos experimentado en primera persona que este sea para nosotros la alegría la alegría de sentirnos iglesia que el señor les bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bien queridos hermanos les quiero invitar a todos para que nos dejen sus oraciones aquí abajo en los comentarios rezamos unos por otros si rezamos unos por otros y también no se olviden de dejarnos un like de suscribirse a nuestro canal y de activar la campanita para notificaciones compartan esto el link de este de esta publicación en sus redes sociales les agradezco a todos una feliz jornada y que recemos unos por otros